Se dio inicio a la 69 versión de la exposición ganadera de Magallanes Expo Gama en Punta Arenas, la cual había sido suspendida el año pasado debido a la pandemia. La muestra se realiza en el recinto Azogama, ubicado en la avenida Bulnes con manantiales, y se extenderá hasta el día domingo en horario de 9 a 19 horas. Su ingreso es gratuito y para ello se debe contar con pase de movilidad y mascarilla. El presidente de la Asociación de Ganaderos de Magallanes, Cristian Concha, destacó el éxito que representa el haber organizado esta exposición en plena pandemia. Sí, la verdad que estamos muy contentos de poder traer de vuelta esta feria, aunque en un tamaño un poquito más chico, por las razones todos conocidas, pero el estar presente ya en esta feria de cara a la ciudadanía, mostrando un poco lo que estamos haciendo, nuestro avance genético, nuestros animales, nos llena de satisfacción y ahí quiero reconocer el esfuerzo que han hecho los cabañeros, tanto de bovinos, bovinos y equinos, porque vamos a tener caballos de raza chilena también al domingo de la tarde acá, para poner sus animales acá en la pista, traerlos, alimentarlos, prepararlos y hacer el esfuerzo de poder darle vida a esta 69a exposición ganadera. Bueno, hay los efectos que trae el cambio climático, nadie está ajeno y a la ganadería le pega directamente, porque estamos en periodos de sequía, de mucha sequía, yo no me acuerdo, no sé, a lo mejor los más antiguos podrán decirlo, pero 40, 50 años, con un año tan seco como este no se había visto, casi no prácticamente no, nevó mucho en el invierno, lo que en definitiva se traduce en no tener agua de bebida para los animales el resto del año, porque no se nutren los chorrillos con los de hierro y eso imposibilita que haya agua de bebida, y después una primavera, verano seca, lo cual pega directamente en la regeneración o el crecimiento de la pradera, por lo tanto, también escasez alimenticia, por lo tanto nos ha pegado por los dos lados muy fuerte y nos tiene de verdad bastante complicado por estos días. Otro aspecto destacado es que por primera vez un presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, asistió a esta exposición. Se trata de Cristian Alléndez y estas fueron sus palabras. Bueno, muy interesante, esto yo no lo conocía, no lo había visto acá, había estado en Argentina en ferias similares, y encuentro muy bueno porque es la forma de que los ganaderos, en este caso a su gama, muestren a la gente, bueno, primero a sus agricultores, a sus asociados, esta exposición de las diferentes razas bovina y bovina, y además también cuando es abierta al público, como va a ser en esta ocasión después de dos años de pandemia, también es muy bueno que la gente, el ciudadano común y corriente, al final los consumidores, vengan a conocer con su familia, qué es lo que hacen los ganaderos, cómo son los animales, así que lo encontramos que es muy bueno compartir con toda la gente, en este caso la ciudad de Punta Arena y sus alrededores, con el público. Las actividades se iniciaron con una visita guiada al recinto de diversos colegios. Por la tarde se inició la presentación de las razas bovinas, la cual continúa este sábado desde las 9 de la mañana, cuando se asume también la presentación de los ejemplares bovinos de distintas razas. Asimismo, el sábado habrá una actividad especialmente entretenida para las familias, que es un operativo canino a cargo de la Municipalidad Punta Arenas, el cual se extenderá entre las 15 y 18 horas. Finalmente, el domingo se realizará la presentación de caballos de raza pura chilena, a contar de las 15 horas.